de sus productos, perdón, que fijaron los precios de sus productos, teniendo en cuenta una situación económica muchísimo peor que la que hay hoy, la que auguraba la mayoría, dólares en 2000, 3000, entonces, y hoy no los corrigen, entonces, digamos, ponen estas promociones de 2x1 y demás que no las capta el índice, y es entendible, por eso yo digo, no es una crítica, es una observación de la realidad, ellos en su momento, ahora lo están cambiando, pero además para darle un envióncito a eso, abrimos más importaciones para lo que es la canasta básica, para también forzar que ese cambio de conducta, para hacerlos competir, para que, digamos, sientan la presión de que si no los bajan, bueno, van a venir productos importados que los van a reemplazar, y esa es la forma en que uno lidia.